Ya hay detenidos por una amenaza de un atentado terrorista en la Catedral de Colón, Alemania. Y no solo se limitaba a esta ciudad. Ya en vísperas de Navidad fueron detenidos por lo mismo fundamentalistas islámicos en Austria por un supuesto atentado en ciudades como Madrid. Así como la Catedral de Colón, se estima que hubiese habido atentados en contra de la Catedral de San Esteban en Austria. Y nada menos que en este momento tan crítico en la historia y en el año como es la Navidad y el Año Nuevo. No es un dato menor que en la Catedral de Colón, Alemania, están los huesos de los tres reyes magos. Es decir, de estos personajes tan icónicos para la celebración de la octava de Navidad. Más considerando que estamos en vísperas de la fiesta de los reyes magos que se celebra el 6 de enero. Frente a esto, ya no es posible acudir con mochila o con bolso, cartera, en las inmediaciones y las instalaciones de la Catedral de Colonia. El reportero de ACN, la agencia católica de noticias para Alemania, AC Wimmer, aclara que sí es posible ir a misa y también a confesión. Pero solo en horarios establecidos. No así hay libertad para los turistas que iban a este edificio, a esta edificación tan icónica de la ciudad de Colonia. Que es nada menos ubicada en el centro de la ciudad, de forma que es parte clave para visitar este lugar de Alemania. Todo esto sucede justamente en una de las fiestas más importantes de la cristiandad, como es el nacimiento de Jesús. Y además, no es un dato menor que el calendario empieza antes y después de Cristo. De manera que el cambio de años celebra un año más de lo que fue su vida, pasión y muerte. Pero vemos que en Europa hay cada vez más riesgo y amenaza de celebrar fiestas cristianas por el avance del fundamentalismo islámico. Aclara el reportero para ACN que si bien el conflicto entre Israel y Palestina ha activado muchas alertas en la región, los detenidos hasta el momento pertenecían a lo que es el Estado Islámico, es decir ISIS, pero en su variante afgana. Cabe destacar que bajo la presidencia de Joe Biden, el ejército de los Estados Unidos abandonó Afganistán. Sin embargo, quedó ahí el armamento. Parte de ese armamento habría llegado hasta jamás, en la franja de Gaza. Hay que recordar que jamás llega al poder en la franja de Gaza como una alternativa moderada. Es decir, no se posiciona como un partido radical, salafista, islamista, sino todo lo contrario. Sin embargo, con el pasar de los años y la tensión entre ambas naciones, se ha convertido cada vez más radical, cada vez más islamista. Además, el reportero aclara la tensión que hay en Nigeria, es decir, no se limita a una sola zona ni a un solo grupo. Pero destacó el caso de Nigeria. Fue noticia mundial la masacre reciente en Navidad contra más de 150 personas que fueron asesinadas mientras celebraba la Navidad. Fueron fieles católicos los asesinados y se sospecha que fueron los fulani. Fulani viene del extranjero árabe y son más de 20 millones de personas en distintas naciones del África. Históricamente han sido ganaderos, han sido pastores, sin embargo, se han convertido al islam y se han radicalizado. Y ahora tienen no solo conflictos, sino competencia territorial con Boko Haram, grupo fundamentalista islámico que desde que se ha esparcido por Nigeria, que son ya hace más de 14 años, han habido más de 50.000 cristianos masacrados en Nigeria. Por eso se viralizó el contenido de un sacerdote que aparece con un arma de alto calibre protegiendo a los fieles. Se persigna, se santigua y agarra su arma. Cuestión que ha sido validada por el catecismo de la Iglesia Católica, tanto que hizo eco el sacerdote argentino, el padre Javier Olivera Rabasi, quien tiene su canal de YouTube, que no te la cuenten. Es decir, frente a esta doctrina blanda que se profesa en algunos sectores, hay una línea de resistencia. Eso también hizo hincapié el reportero para ACN, AC Wimmer, que aclara que hay un tercer ataque, que es precisamente el progresismo dentro de la Iglesia Católica en Alemania. Y como luego de las últimas declaraciones del Vaticano sobre la flexibilidad a bendiciones a parejas del mismo sexo y parejas que están en situación irregular, como son los divorciados o aquellos que viven en concubinato, aclaró el reportero que más bien la línea del Vaticano es a bendecir al pecador y no al pecado y por eso es que hay una resistencia dentro y fuera de la Iglesia, de manera que los ataques vienen por parte de grupos ajenos a la fe y también de quienes pretenden hacer reformas por dentro. Ahora, frente al auge del fundamentalismo islámico, la Iglesia en Alemania y el mundo deberá posicionarse para hacerle frente o, muy por el contrario, ablandarse y darle paso. Pronto estaremos reportando sobre la persecución en Nicaragua con una entrevista desde el lugar de los hechos, donde ya hay incluso arzobispos apresados. Así que por ello y más, no olviden suscribirse, dar like, compartir y activar la campanita para seguir hablando de lo que otros no se atreven.